Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video unos cuantos meses después, como dos o tal vez más. Ya sé que no he sido muy constante últimamente con los videos, pero realmente esta era o es la idea, porque estoy descansando, medio descansando de YouTube y estoy disfrutando ese periodo de tiempo cuando no estoy grabando y quiero grabar solamente cuando me nace hacerlo, cuando quiero platicarles algo, enseñarles algo, etcétera, etcétera. Y mientras obviamente estoy pensando en el tema de a ver si cambio el rumbo, digamos que de este canal, ¿no? Y si lo hago, pues lo hago, si no, pues no, ¿verdad? Y nada, si me siguen en mis redes sociales saben que ahora en marzo, no sé cuándo subo este video, pero nos fuimos ahora en marzo de vacaciones por fin a Mérida para ser exactos y pues de ahí fuimos a conocer unos cuantos lugares alrededor, rentamos un carro. La idea realmente de estas vacaciones o el plan de hacer estas vacaciones era el año pasado, en mayo, ya lo teníamos todo planeado, comprado y todo esto, pero pues como el mundo literal se paró, o sea, se detuvo a partir de marzo, pues ya no pudimos hacer nada. En octubre cambiamos las fechas para ahora, para marzo, con la esperanza de pues a ver si vamos a poder ir y si se pudo tomamos todas las precauciones posibles, o sea, las que estaban en nuestras manos para poder viajar, ¿no? Este, los cubrebocas, los sanitizantes, lavarse las manos, no estar muy cerca de mucha gente, o al menos no por mucho tiempo y todo esto, ¿no? Entonces, o sea, digamos que tomamos las precauciones que, pues, necesarias, ¿no? Y nada, entonces, la idea de este video me nació el otro día, bueno, literal regresando, digamos, este, de las vacaciones, dije, ¿por qué no enseñarles qué productos de maquillaje maquillaje y también utensilios me llevé a Mérida o de vacaciones, digamos así, y cuáles realmente de esos productos terminé usando y si realmente necesitaba todo lo que me llevé. No les voy a enseñar ni a mis cremas faciales que me llevé, que fueron tarritos chiquitos, dos tarritos chiquitos, ni crema corporal, ni el bloqueador, uno se acabó, de hecho, el otro que es para el rostro, no, pero bueno, todo esto obviamente también me lo llevé, pero solamente quiero enfocarme en los productos de maquillaje, si realmente necesitaba todo lo que me llevé o no, así que si les gustaría ver todo esto, quédense a ver este video. Nada, me voy a quitar este sombrero porque me está, me está dando mucho calor. Este sombrero sí me lo compré en Mérida, en el mercado maya, según que está hecho por las personas mayas, lo que se vende en un mercado precisamente donde las personas, la gente maya puede vender su trabajo, digamos así, no solamente los sombreros y creo que se llama el gran mercado maya, es una casa hermosa, llena de cosas hermosas y realmente estoy muy feliz con este sombrero, me hizo mucha ilusión y realmente sí, sí está muy caro, pero me hizo mucha ilusión, digamos que poder apoyar a la gente maya, aunque sea con esta aportación mía, digamos así, así que estoy feliz, pero me está dando mucho calor. Y nada, entonces yo creo que vamos a empezar por las herramientas, utensilios o como se llama, que me llevé, o sea, yo, las que consideraba que yo iba a necesitar, todo está aquí, literal me llevé solamente esto, ya lavé estas brochas, pero como las usé, no quise usar otras el día de hoy para maquiarme, usé estas mismas, así que al menos algunas van a estar sucias, pero literal ayer las lavé. Y bueno, me llevé dos esponjitas de estas que consigo o conseguí alguna vez en Miniso, las uso para ponerla a polvo, por ejemplo, encima del corrector o en alguna parte del rostro, ¿no? Luego me llevé esta brocha de... ¡Ay, tengo pelo aquí! Para aplicar la base de maquillaje, si es que la iba a aplicar, digamos así, y me gusta mucho, esta es de Exo Beauty Round Face Brush, y sí la estuve usando. Al principio sí me ponía más como base de maquillaje, pero al final, los últimos, no sé, será cuatro días o así, incluso usaba solo corrector, así que con las esponjitas. Luego me llevé esta brocha, es más grande, venía en un set, es de Beach Cosmetics, tienen varios sets que tienen esta brocha grandota. Esta la uso para quitar el polvo después de sellar mi rostro, digamos, con el polvo. Luego me llevé esta para bronceador, y sí usé bronceador, no, digamos que tal vez no lo suficiente, pero lo usé más que el rubor, así que esta sí me fue muy útil. Esta brocha la uso últimamente para el rubor, y técnicamente podríamos decir que no la... o sea, la hubiera podido dejar, digamos, aquí en casa, porque el rubor, o sea que, no sé, lo usé dos veces tal vez, como mucho. Lo mismo con el iluminador, lo usé un par de veces y luego dejé de usarlo, así que esta brocha también pudo quedarse aquí en casita. Luego me llevé esta brochita, también viene del mismo set rosa de Beach Cosmetics. Esta la uso normalmente para ponerle a color, este, ¿cómo se llama? Color piel, color hueso, digamos que esté debajo de la ceja cuando uso sombras. Y sí la usé, pero no suficiente, yo diría. Luego me llevé unas brochitas para difuminar, una más grande, otra más chiquita, y sí las usé, pero para ser sincera, no usé demasiadas sombras, así que yo creo que pude viajar también sin esas brochitas. Me llevé otras para aplicar sombra en el párpado, y al menos esta más chiquita sí la usé para las sombras en crema que me llevé. O sea, sí me fue útil, digamos así. Y estas son del mismo set, un set de Beach Cosmetics, que no sé cómo se llama y no sé si exista todavía. Esta chiquita me la llevé para poner sombra en el lagrimal, y sí me fue útil las pocas veces que la usé. Esta no recuerdo haberla usado, la uso normalmente como hoy, por ejemplo, para poner la sombra azul la usé. Así que pudo quedarse en casa. Esta sí fue mi, o estas dos herramientas fueron mis herramientas para las cejas que usé todos los días. Así que fueron muy, muy útiles estas dos brochitas. Así que podríamos decir que en cuanto a las herramientas, yo creo que pude llevarme la brocha para la base, la para el bronzador, para el polvo, las esponjitas, para las cejas, y tal vez dos brochas para las sombras. Bueno, tres, digamos, porque una para las sombras en crema y otra para aplicar sombras secas. Y ya con esto, pues, habría sido, hubiera sido suficiente. Bueno, ahora vamos con dos cosmetiqueras que me llevé. Bueno, me llevé más, pero en esas otras, como ya les dije al principio, pues me llevé otras cosas, ¿no? Como de ducha, digamos así, cremitas y todo esto. Y bueno, entonces voy abriendo esta que es de color durazno. Las dos son de Sydney Grace, por si no pudieron ver, tal vez no se ve en cámara muy bien. Y pues me llevé, está mal puesto, pero bueno, me llevé este bronceador de Physicians Formula. El que me llevé es el Light Bronzer. Lo usé el día de hoy. Y sí, les digo, no usé muchísimo bronceador, más que nada, tanto por el calor, como por a dónde íbamos, digamos, este, cada día, por ejemplo, a la playa, o conocer algún lugar, como Chichen Itzao, o algo así, y llevaba sombrero y todo eso, pues no necesitaba bronceador realmente. Pero, este, ya en las tardes, para ir a cenar y todo esto, sí lo usé, yo diría que casi todos los días. Lo que sí usé poco, tal vez dos, tres veces, fue el rubor, que este es el Vintage Rouge, también de Physicians Formula, así que lo pude realmente dejar en casa, o sea, no llevármelo. Luego, voy sacando las cosas, así como están en este, en este ser. Una de las bases que me llevé, es la infalible Fresh Wear de L'Oreal, y sí, la usé. Las bases, pues, con tanto calor y sudor, no me duraron tanto, pero bueno, sí, las usé, y más, como les digo, en las tardes, los primeros tres días, tal vez las usé, o sea, en el día también, pero al final dije, no, con el corrector, ya más que suficiente. Luego, me llevé esta paletita, la Sashimi City de Kaleidos Makeup, y así la usé, que será, no sé, unas, ay, me pegué unas tres veces, tal vez, así que realmente, o sea, no era tan necesario, digamos así, la usé bien, 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 la última tarde noche, cuando fuimos a cenar, y me hice un maquillaje muy bonito, y todo esto, incluyendo las pestañas, estas pestañas las usé el día de hoy, que son las Natalia Mini, realmente no eran necesarias, las pestañas postizas, al igual que los pegamentos, luego, me llevé esta prebase de Wet n Wild, matte, y sí la estuve usando todos los días, creo que incluso cuando solamente usé, los días que usé, solamente el corrector, luego otra base que usé, más que nada, por el protector solar, es esta CC Cream, o cómo se llama, creo que CC Cream, de It Cosmetics, como pueden ver, no queda mucho, este, había dejado de usar esta base, por un rato, y este, y este siento que sí me aguantó, más, o sea, mejor, digamos, con el calor, luego me llevé, el delineador, este de Milani, Stay Put Matte, este realmente no lo usé tanto, tres veces tal vez, así que, no era necesario, llevarlo conmigo, y luego, el, el primer para los, párpados, para las sombras, este sí lo usé, cada vez que usé, alguna sombra, ya sea en polvo, o en crema, así que, sí, era necesario, y de hecho, aquí traigo uno nuevo, que me compré, en una de las tiendas bellísimas, allá en Mérida, y también me llevé, un bálsamo, labial de Jack Black, uno nuevo, sin abrir, y como pueden ver, sigue sellado, así que no era necesario, llevármelo, traigo otro, en la bolsa, y pues, no era necesario, llevarlo, y, la siguiente cosmetiquera, es esta rosa fucsia, también de Sydney Grease, y vamos a ver, qué encuentro aquí, encuentro aquí, esta esponjita, para limpiar en seco, las, ay, me entropolo, las brochitas, realmente, nunca usé esto, así que, no era necesario llevarlo, luego me llevé, este polvito, Stay Matte, de Rimmel London, y este, sí lo usé, yo diría, que todos los días, sí, sí, no lo recuerdo mal, todos los días, dos veces, realmente al día, o sea, en las mañanas, y luego en las tardes, cuando me retocaba, el maquillaje, que, oh, me ponía más cosas, digamos así, así que, sí me fue útil, la paletita de iluminadores, que me llevé, fue esta de Essence, se me hizo más práctica, porque tiene más colores, y realmente, no era necesario llevármelo, porque, ni usé nada, porque, pues, cuando estábamos entre la gente, usábamos cubrebocas, obviamente, solo, al menos, para tomar foto, o algo así, pues no, y, pues en la playa, o algo así, pues no es necesario, obviamente, traer cosas así, como el iluminador, luego me llevé, tres glosses de Fenty, dos chiquitos, y uno más grande, este es el, primero, el clásico, Fenty Glow, el color durazno, es Taffy Tees, y el color fucsia, por así decirlo, es Ruby Milk, y sí los usé todos, pero, yo creo que con uno, hubiera sido más que suficiente, las sombras en crema, que yo me llevé, fueron estas, las de Sydney Grace, como a mí me duraban, o me duran bien, aquí, en la Ciudad de México, dije, me las voy a llevar, por si no quiero usar, las sombras en, en polvo, y quiero algo fácil, rápido, y todo, y si las usé, más usé esta, o sea, más veces, pero tampoco, lo suficiente, yo creo que si no me hubiera llevado, la paleta de sombras, en polvo, con eso, más que suficiente, o sea, de las tres cosas, para, para la, los ojos, para los párpados, creo que, con uno, habría sido más que suficiente, luego me llevé, dos correctores, 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 Camouflage, Liquid Camouflage, de Catrice, este me lo llevé, más que nada, porque este de Milani, se me está acabando, ya que era casi nada, más que nada, solamente por esto, por si se me acababa, pues tener otro, pero realmente, con otro, hubiera, con otro, con uno, hubiera sido más que suficiente, máscara de pestañas, Bambi Eye, a prueba de agua, porque máscara de pestañas, si la usé, todos los días, así que, me fue muy, necesario, necesaria, este, necesario este producto, esta máscara de pestañas, y más que nada, a prueba de agua, así que, porque, algunas veces, el agua, si me entró a los ojos, y aguantó muy, muy bien, y el último producto, que me llevé, de vacaciones, y que si fue, indispensable, porque ese producto, también, lo usé todos los días, al igual que, la máscara de pestañas, que es el Tattoo Brow, de Maybelline, es un, una cremita, digamos, para las cejas, es lo que, usé el día de hoy, también, y, este, dice Waterproof, y realmente, me aguantó también, el agua del mar, o sea, no se me ocurrió, corrió, no se me, embarró, ni nada por el estilo, así que, también, un producto, indispensable, digamos, este, me fue indispensable, durante mis vacaciones, bueno, se me olvidó, enseñarles, que me llevé, también, este espejito, que, se pone así, se para, se abre, como si fuera, no sé, un armario, digamos así, y, me fue muy, muy útil, este, lo compré, en, a Miniso, antes de, del viaje, me costó, creo que, como 80 pesos, o algo así, incluso, creo, que se lo compartí, en una foto, en, en mis redes sociales, así que, bueno, otra cosa más, que, bueno, tiene que ver con la belleza, digamos así, o con, con el maquillaje, que me llevé, de vacaciones, y, pues nada, hasta aquí, este videíto, pudieron ver, a qué tanto me llevé, de vacaciones, a qué tantos productos, realmente, me fueron, necesarios, o indispensables, podríamos contarlos, yo creo que, con, los dedos de una mano, yo diría, ¿no? Que sería, el corrector, el polvo, también, máscara de pestañas, producto para las cejas, no, no estoy incluyendo, los, este, las herramientas, y, este, un producto para, los labios, digamos así, un gloss, o algo así, lo demás, o sea, hay productos, un poquito más importantes, y otros menos importantes, o como base de maquillaje, si la usé, todas las tardes, digamos así, o sombras, si las usé, pero pude haberme llevado, menos sombras, o sea, solo la paleta, o solo una sombra en crema, o dos sombras en crema, digamos así, así que realmente, no me, siento que no me llevé, tantísimas cosas, pero si pude haberme llevado, menos cosas de vacaciones, y pues nada, entonces, sí, espero que este video, les haya parecido, entretenido, déjenme saber, si ustedes, tienen ese problemita, de que se llevan, demasiadas cosas, y terminan usando, una tercera o cuarta parte, de todo lo que se llevan, de vacaciones, no me refiero a vacaciones, de que se van, no sé, por un mes, a algún lado, sino que una semana, o dos, algo así, y este, o si siempre son así, como que muy bien, calculan, qué es lo que realmente van a usar, y todo lo que se llevan, lo van a usar, no sé, me gustaría leerlos, sus comentarios, debajo de este video, y nada, si les gustó este video, suscríbanse, obviamente, apóyenme, nada, les mando muchos, muchos besitos, se me cuida mucho, y pues, nos estaremos viendo, en algún próximo video, que tengo videitos, grabados, de nuestro viaje, así que, igual y haga, como algo así, como un tipo blog, ya lo vamos a ver, cuídense mucho, bye, bye,